hola en este vídeo les explicaré cómo activar el botón de disparo en light normalmente la función de disparo está activa en la función de movimiento entonces vamos a activarla para que nos aparezca en esa función nos vamos entonces al botón de editar en editar desplegamos las opciones y buscamos la que dice ajustes del dispositivo presionamos clic y activamos la pestaña que dice habilitar el botón de disparo láser y como pueden ver aparece ya la función de disparo en la capa de movimiento entonces ya podemos ajustar la potencia para el disparo de láser para visualizar la luz láser con una potencia de 0,15% es suficiente muchas gracias por haber visto este vídeo si te gustó por favor dar like compartir y suscribirte a mi canal y y y y y